Con el pasar de los meses, más y más personas continúan perdiendo sus empleos mundialmente debido a la pandemia del COVID-19 y esta situación no parece mejorar aún con la reapertura de diferentes sectores de negocios. Para darnos una idea de los niveles de desempleo globalmente, con énfasis en los Estados Unidos y en la República Dominicana, nos acompaña virtualmente la psicóloga y coach laboral Patricia Baez. Gracias Patricia por estar con nosotros. Gracias, igual. Para mí es un placer. Patricia, te tuvimos hace unos años en Encuentro Latino. Comencemos hablando un poco del trabajo que desempeñas para que los amigos televidentes conozcan un poco más de ti. Bien, soy team building coach, soy coach laboral, head hunter y estoy desarrollando ya productos como la sucesión, sucesión en las empresas. Y ya viendo el negocio a nivel macro, puedo diagnosticar cuando una empresa necesita, ha caído en su zona de confort y entonces entrar los programas necesarios para que esa empresa sea productiva, tanto para los colaboradores como para los dueños de las empresas. Excelente. Esto de la pandemia, Patricia, no ha sido nada bueno para lo que tiene que ver con los empleos. Muchas personas han perdido y continúan perdiendo sus empleos y sabemos que realizas tu trabajo internacionalmente. Cuéntanos sobre la tasa de desempleo global. ¿Qué está sucediendo en esta área? Bueno, miren, nosotros sacamos la tasa de desempleo en tres sectores. Tenemos a nivel LATAN en un 67%, en República Dominicana en un 55% y a nivel del sector loterero tenemos un desempleo en 73%. Ha sido uno de los sectores más afectados realmente. Entonces, o nos reinventamos como empresa, o nos reinventamos como líderes, o nuestros negocios realmente van a tender a caer en la zona de confort, la empresa no va a perder, va a dejar de percibir y va a dejar de existir. Si no se reinventan ambos. Wow. Con ese 55% que mencionas, ¿se perfila que puede seguir aumentando el desempleo en la República Dominicana? Porque ahora vemos que se ha regresado al toque de queda en el país por 45 días. Claro. El sector hotelero en este caso no se ha tocado, no se han tocado las playas, porque ya esa zona está bastante controlada. El aeropuerto tiene todas sus medidas de precaución, pero lamentándolo mucho, hay fronteras que están cerradas hacia nosotros, pero la zona de Punta Cana abrieron los hoteles que hasta el día 15 iban a dar su apertura y los hoteles que están reclutando nuevos continúan su marcha. En este sector y en la zona de Punta Cana está perfecto, o sea, esa zona va a seguir subiendo. Se espera con mucho esfuerzo un logro significativo para diciembre, la temporada alta. Ahora bien, en el sector industria ha bajado bastante, o sea, ha subido el desempleo y ha bajado lo que se llama la identificación del colaborador con la empresa, porque realmente no se están trabajando los colaboradores que también pasaron por la pandemia. O sea, los empleadores están esperando que el reclutador de la misma, que el colaborador de la misma, la misma productividad, aún pasando por una pandemia. ¿Qué pasa? Ventas, por ejemplo, tiene temor de salir a las calles, aunque tengan su protocolo, e infectarse ellos, infectar su familia. Hay algunos que duermen en los carros para evitar llegar a su casa e infectar a la familia. Entonces, el nivel de productividad en los colaboradores ha bajado. Por lo tanto, los empresarios deben de comenzar a trabajar, a motivar, a crear protocolos más estrictos para que la productividad suba a la motivación también. Ahora bien, mi consejo es que se detengan en sacar personas porque se afecta de una u otra forma la rentabilidad del negocio. Así es, tiene mucha lógica lo que acabas de decir. Ustedes, tengo entendido que ayudan a las personas que están a punto o en riesgo de perder sus empleos. ¿Cómo lo ayudan ustedes? Nosotros tenemos un programa, se llama Relocation, y tenemos otro programa que se llama Coaching Laboral. Nosotros enseñamos a las personas a la búsqueda, tanto nacional, vacantes remotas que se han puesto muy de moda, y a trabajar con una herramienta, Linkedin, tanto con las vacantes remotas, porque actualmente la novedad que hay es que tú puedes estar en República Dominicana y puedes estar trabajando para Argentina, para Colombia, etcétera, porque le colocan la palabra remota. Sí. Estamos entrenando a las personas en este aspecto, así como los robots de inteligencia artificial, que lo estamos entrenando porque antes de llegar a la empresa, el robot de inteligencia artificial es el que te entrevista y es el que te hace los test. Entonces, ahí inmediatamente, pues, pasas a la empresa. ¿Qué nosotros hacemos? Que estamos entrenando para que esas personas se recoloquen rápidamente. Muy bien. Excelente. Patricia, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves que continuarán estas cosas en los próximos meses con la pandemia? Y si puedes perfilar, ¿qué puede pasar después de la pandemia? Fíjate, debemos ser responsables de cada uno de nuestras vidas. Ser responsables. Porque realmente, si tú llevas tu protocolo, la responsabilidad no es de ningún gobierno. Porque no somos niños, es de nosotros. Entonces, si tú haces tu protocolo, no te infectas, va parando la cadena de reinfección. Sí. O sea, de que se infecte una persona con otra. Pero nada más y nada menos que tú tienes que ser responsable tú de tu vida. Y así, la cadena, volvimos a una cuarentena. Que si nosotros hubiésemos sido responsables como país, o sea, responsables cada, como miembro de... Pues no hubiésemos tenido que tener este nuevo cierre. O sea, no es cierre del país, sino que estamos en una cuarentena. Pero sigue abierto las playas y sigue abierto el turismo. Entonces, hacer un poquito más de conciencia de que nos estamos jugando con nuestra propia vida, que no tenemos vacuna y que nosotros debemos cuidar con nosotros y nuestros familiares. Nuestro empleo. Y con cada granito de arena, cada cual, pues la pandemia no encuentra otro ser humano para poderse expandir y realmente frena la curva de infección y comienza a bajar. Así es, Patricia. Para enero de 2021 es que yo veo luz. Enero 21 yo veo más luz. No hay vacuna, pero sí, por lo pronto, ya el ser humano, hasta que no muere alguien muy cercano a ellos, entonces no les choca, no ven que sí que es real y que pueden dejar de existir. Aquí, de sábado para domingo, murieron 29 personas en un solo día. Guau, qué pena. Pero ¿por qué? Si tú tienes todos los protocolos, si tú tienes tus manitas limpias, si tú tienes tu elemento, o sea, si tienes todo, no esperes a que llegue y te toque la puerta para tú decir, oh, la pandemia es real. Sí. Y a nivel personal, Patricia, y profesional también, ¿qué te ha enseñado esta pandemia del COVID-19? Que no necesito absolutamente nada de lo que tengo para ser feliz y para triunfar. O sea, ¿para qué tener tantas cosas si realmente viví en cuatro meses con muy poca cosa? Está más, o sea, mi humilde opinión, la sencillez y la humildad tocó la puerta, más aún todavía. Y que no necesito tantas cosas para yo poder tener éxito, ayudar a las demás personas. Hubo un programa que no lo debería de, pero hubo un programa donde los muchachos cuando pagaban su coaching laboral, yo les entregaba una cuenta bancaria X que había seleccionado al inicio de la pandemia y les dejaba el mensaje de que esas personas no tenían que comer y que le depositaran a ellos. Entonces, muy pocas personas esto les llegó, sino que se aferró más a lo material, cuando lo que es gratis la tenemos en juego. Así es. Ni con dinero, ni con dinero podemos salvar la vida en este momento. O sea, vamos a pasar a una nueva etapa en nuestras vidas. Así es, así es. Patricia, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Te deseamos salud conjuntamente con tu familia. Gracias, igual. Un abrazo fuerte, virtual. Igualmente. Si usted desea más información sobre los servicios que ofrece la coach laboral Patricia Baez, usted puede llamar al número de teléfono 849-255-3309. Usted también puede visitar su página de internet, patriciabaezrd.com, enviarle un correo electrónico a la dirección que está en pantalla, o visitar sus páginas en las redes sociales. Bueno, amigos, eso es todo por esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre el programa de hoy, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461, visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Y también los invitamos a ver esta y otras ediciones de Encuentro Latino en nuestro canal de YouTube las 24 horas del día. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Recuerden mantenerse seguros ustedes y a sus familias. Hasta la próxima semana, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!